Así que si alguien en algún momento te preguntó que tú qué pones en la mesa, cuál es tu valor, tú qué añades. Tú no eres una opción, tú eres una decisión. Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Como ven por el título, hoy vamos a hablar sobre cómo encarnar verdaderamente tu energía femenina sin hacer absolutamente nada. Bueno, no sin hacer nada, pero por lo menos sin mucho esfuerzo. Nosotros sabemos que más trabajo no necesariamente significa más dinero. Así que precisamente vamos a aplicar esta premisa a nuestra vida amorosa y nuestra energía femenina. Hay muchos videos ahora mismo en YouTube, es un tema trending, es un tema que se está hablando mucho, cómo ser más femenina, cómo irradiar energía femenina, pero nadie te los explica o los está implementando en su vida de una manera que a ti te sirva también, o sea, a ti no te está funcionando lo que ves cuando lo intentas implementar en tu vida. Estos videos solamente describen qué es la energía femenina, solo te dicen rasgos, solo te dicen cómo se debería lucir o sentir o etc. Pero generalmente los videos de información que encuentras en internet no explican a fondo cómo puedes encarnar tu esa energía femenina. Así que creo que este video te puede ayudar si todos los videos que has visto antes no te han ayudado para nada. Tener todo el checklist de lo que es la energía femenina y si tú tienes todas esas características, te estás sacando de tu energía femenina. Una cosa es ser y otra cosa es hacer. Ser versus hacer. El estado del ser involucra a todo el mundo externo. Cumplir resultados, cumplir con ciertas tareas, realizar ciertos objetivos, lograr todas las metas que te propones. Y si analizamos esto muy bien, el lograr, el hacer, el llegar, esto es energía masculina. La energía masculina es la energía de hacer. Nosotras hemos sido condicionadas a creer que tenemos que hacer, lograr. Así que básicamente escucha esta frase porque es la realidad. La energía femenina es la energía de no hacer nada. Las mujeres no hacemos nada para conseguirlo todo. Vámonos a lo más básico y es si estás en una cita. Estás en una cita con un hombre, con un amigo que te invita a salir. Llega la hora de pagar, te pones nerviosa. Sacas tu cartera y dices, yo puedo pagar la mitad, si quieres yo pago la mitad. Si te sientes muy incómoda al momento que llega la cuenta, que el hombre pague la cita, entonces estás asumiendo un papel que no te corresponde. Todas esas acciones son de una energía masculina. Deja de asumir cosas innecesarias en tu vida solo para que te vean de cierta manera. Lo que vamos a hacer de ahora en adelante para encarnar esta energía femenina es que vamos a pensar cómo queremos que sean las cosas. Que nos encantaría que sucediera, que nos encantaría que fuera. Vas a comparar esto con tu realidad y vas a pensar, bueno, esto es lo que quiero que suceda y esto es lo que está sucediendo. Claro que podemos hacer que nuestra realidad imaginada sea nuestra realidad actual. Solamente necesitamos cerrar la brecha entre ambas realidades. Vamos a empezar a actuar sobre estos pensamientos. Pongamos otra vez el ejemplo de las citas. Entonces estás saliendo conociendo a un chico y de repente él te deja de escribir, deja de responderte, deja de hablarte. Tú sientes que él está haciendo algo que tú no quieres que pase. Tú quieres que él te siga hablando, que te dé toda su atención. Tú empiezas a idear mil cosas para hacer que él te vuelva a hablar, le escribes mensajes, le preguntas que qué está pasando, le mandas mensajes por varias redes sociales, por lo menos, lo llamas, vas a su casa. O subo una historia para que me responda, subo una foto linda para que me responda, pongo una foto provocativa, lo que sea, para que me mande una reacción. Bueno, todo esto es energía activa. Todas estas ideas que tienes en tu cabeza te están arrastrando a tu energía activa, a tu energía masculina, te están sacando de tu feminidad. Tú eres una mujer de valor, tú sabes lo que vales. Tú eres creadora, tú eres vida, tú creas vida. Y eres vida inherente. Simplemente respira, tranquilízate, medita y date cuenta que tienes el superpoder de no hacer nada, absolutamente nada, para tener absolutamente todo. Tenemos la capacidad de dar a luz, de traer vida a este mundo. Así que si alguien en algún momento te preguntó que tú qué pones en la mesa, cuál es tu valor, tú qué añades. Simplemente el hecho de ser mujer. Y reconocer mi feminidad es más que suficiente. Eso es lo que tú traes a la mesa. Vas a preguntarte, ¿cuál es el mejor camino a tomar? ¿El camino de la energía activa? ¿Dónde me voy a sentir mal? ¿Dónde todas mis emociones se van a revolver? ¿Dónde voy a estar estresada? ¿Dónde voy a poner toda mi atención en una persona? O por el contrario, voy a tomar el otro camino, el camino totalmente opuesto. Voy a tomar el camino de la energía pasiva, que es el natural para mí. Dejar que todo fluya. Dejar que las cosas sean como tienen que ser y que las personas tomen sus decisiones. Tú no eres una opción, tú eres una decisión. Óyelo nuevamente. Tú no eres una opción, tú eres una decisión. Entonces no hagas nada. Probablemente en algún momento tú sientas que quieres enviarle un mensaje de texto a alguien y que eso te va a hacer sentir mejor. Pero debes parar un momento y pensar de que a pesar de esto te va a sentir mejor en el momento. Tal vez no es lo mejor para ti. Y nosotras como mujeres sentimos eso, ¿no? Nosotras tenemos un instinto tan fuerte y poderoso, pero no confiamos en nuestro instinto. Simplemente hacemos totalmente lo contrario. Pero si tú empiezas a confiar más en tu instinto, tú sabes que es lo mejor para ti. Tú eres suficiente y debes actuar como tal. Rodéate de personas que reconozcan tu valor. Si en el lugar donde estás no te están valorando, estás en el lugar equivocado. En el lugar correcto van a apreciar lo que tú tienes. Deja de insistir en el lugar equivocado. En el lugar correcto te valorarán como debe ser. Rodéate de personas diferentes, de personas que te inspiren, de amistades que valgan la pena. De mujeres que estén en la misma jornada que tú. De mujeres que te levanten, ¿no? No que sientan celos y lo que hagan sea llevarte abajo, enviarte energía negativa, querer tener lo que tú tienes. El mal de ojo es real, amigas. El mal de ojo es real. Rodéate de mujeres que resuenen con tus principios, con tus valores, con tu energía, con tu estilo de vida. Con tu esencia y con los objetivos que tú tienes para tu vida. Algo que quiero que nunca olvides es que tu energía es como una moneda. Cuando prestas atención a algo, gastas tiempo en algo, estás comprando una experiencia. Así que, ¿en qué experiencia estás invirtiendo tu dinero? Si lo estás invirtiendo realmente o lo estás gastando. Borra toda esta supuesta lista de rasgos que debe tener una mujer femenina. Para ser una mujer amorosa, bonita, no físicamente, pero tu alma. Que tu alma sea bonita, una mujer que irradie paz, una mujer que cuide, que sea magnética, que irradie tranquilidad. Para ser este tipo de mujer, debes cambiar tus pensamientos. Si tú no cambias tus pensamientos y no trabajas en ti misma, vas a ser como una mujer que se pone una máscara en ciertos momentos para fingir que es femenina, parecer algo que no eres. Y al final, ¿a quién estás engañando? Tienes que cambiar tus pensamientos y que meditar mucho. Esto te va a ayudar a ver el mundo de otra forma. Y por naturaleza, vas a convertirte en esa mujer femenina. Vas a dejar de tratar de controlarlo todo. Y de hacerlo todo, de hacer esto, de este plan aquí para allá. O sea, obviamente tenemos que hacer muchas cosas en nuestra vida, pero estoy hablando específicamente en las dinámicas con los hombres. Cambia tus pensamientos y esto se va a ver reflejado en tus acciones y en lo que tú realmente eres. Porque si tú solamente estás actuando, las demás personas se van a dar cuenta de manera inconsciente por tu energía. Pero si tú realmente crees en lo que piensas, tu cuerpo va a reflejar eso. Tu cuerpo jamás engaña tus movimientos. Entonces las demás personas lo van a ver y van a reconocer tu valor. Amigos, si les cuento algo. En este momento yo no tengo casi amigas. O sea, ni amigos. Amigos menos, obviamente. Yo no tengo amigos hombres. Los amigos hombres que tengo, pues tal vez de la universidad. Si tienes que salir de los lugares y de los círculos sociales donde no te dan tu valor. Y las personas que no estén alineadas a lo que tú quieres. Debes salir de esos círculos sociales de personas que no hacen, tienen el estilo de vida, la energía que tú quieres tener. Para subir de nivel en nuestra vida debemos simplemente dejar ir a las personas que no están en la misma sincronía que uno. Espero que les haya encantado mucho este video. Las quiero mucho, los quiero mucho. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el próximo video. Bye.